Y mientras tanto, si les tengo que platicar, muero de ganas de ver la obra de teatro Entre Mujeres. Yo no tuve la oportunidad de verla cuando se estrenó hace unos años. La pasada con Raquel Almedo y todas ellas. No, 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 la vi. Es una muy buena obra de teatro, la escribió Santiago Moncáquez. Imagínate a Rebeca Jones, a Jacqueline Andere, a Margarita Gralia, negas, actrices. Un helencazo trae. Un duelo de talentos ahí. Y hasta los ensayos de la obra, véalas usted. La obra Entre Mujeres no solo vuelve con un elenco de impacto, sino también con sorpresas que lo dejarán sin aliento. Como el beso que dos primeras actrices se darán en el escenario, en exclusiva con Oscar de quiénes se trata. Lo platicamos, le dije, mira Jackie, ni me gustas, ¿eh? Te lo juro que no me gustas. Pero pues vamos a darnos un beso rico, ¿no? Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo creíble para la gente y pues ya que se aprovechen y vean a dos mujeres besarse. Digo, si hay tanto morbo al respecto. A mí tampoco me gustan, ¿no? A mí me encantan los señores, ¿no? Pues es un beso teatral, es un beso, este, pues que no es un beso real. Sí, tiene que verse real, pero no aquella cosa... No. Margarita Gralia ya ha vivido un momento similar en teatro y vea cómo opina al respecto. Ay, sí, qué rico. Mira, yo creo que dentro de la actuación no hay mucho cambio de que... Porque definitivamente son besos sin sentimiento. Yo creo que lo que cambia es el sentimiento. La ONU retoma la historia de cinco amigas que en una noche se reencuentran después de años. Y ahí mismo se dicen sus verdades. Pero, ¿en la vida real habrá rivalidad entre las protagonistas? Ah, definitivamente somos todas personalidades muy fuertes, con una vasta experiencia y sabemos muy bien. Conocemos nuestro trabajo y entonces, claro, cuando hay enfrentamientos, son fuertes. Pero al mismo tiempo son inteligentes. Sí, ahorita me acabo de agarrar a trancar a Margarita Gralia, pero no hay problema. No puede haber, en esta obra no puede haber competencia, porque no es una obra en la que estemos en favor de un personaje. Somos todos los personajes, es una obra de equipo. Me encanta juntarme con ellas porque te desahogas, es como una terapia y despotricamos acerca de todo. El Saura Espinosa es quien revela qué es de lo que más se quejan las mujeres de los hombres. Pues de que a lo mejor te atienden como es debido, a lo mejor no les preocupa muchísimo tener a la mujer completamente feliz en el aspecto sexual. Pero yo creo que también depende de la mujer, que tiene que hablar con él y sentarse y comunicar y decirle, oye, me parece que esto no está bien, o me gusta lo otro, o quiero probar aquello. No sé, ¿no? Darse la oportunidad de sentarse y hablar y, bueno, pues descubrir cosas entre ambos. Entre Mujeres estrena el primero de mayo en el Teatro 11 de Julio.